Quiero agradecerle también a los dirigentes estatales de mi partido, el Partido Acción Nacional, a mi amiga Ana Miluna, muchísimas gracias por acompañarnos. De la misma manera al presidente del Partido Estatal del PRD, a nuestro amigo Raimundo Carrillo, muchísimas gracias presidente. Agradecerle también la presentación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que lo preside Marco Cortés, Arturo López de Lara, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Gracias por acompañarme y le agradezco. Un servidor se registró como precandidato a diputado federal por el Distrito 2 con sede en Jerez. Lo hice en el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, ya que aunque vamos en alianza el PRI, el PAN y el PRD, el Distrito 2, como todos sabemos, es siglado para el Partido Acción Nacional y busco representar, encabezar los esfuerzos de esta coalición. Va por Zacatecas, va por México, precisamente de estos 28 municipios.